Quienes a gritar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, adentro hay un volcán que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, un lamento boliviano, que un día empezó y no va a terminar, ya nadie hace daño. Oh, 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 eeeeh, eeeeh, eeeh, eeeeh, 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 y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota, siempre brillará, Y yo te amaré, te amaré por siempre De que no te peines en la cama, que los viajantes se van a casar Y yo te amaré, te amaré por siempre Y yo estoy aquí, borracha y loca Y mi corazón, idiota, se te brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre De que no te peines en la cama, que los viajantes se van a casar Y yo te amaré, te amaré por siempre